La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, prepara a la ciudad para dos nuevos brotes de COVID-19 que se presentarían al final de este año y comienzos del próximo. A esto se suma el incremento en los casos activos de los últimos días. Angie Camacho, ¿cuáles son las proyecciones que tiene la alcaldía y qué le dicen los expertos? Catalina, según los expertos es inevitable que se presenten nuevos casos en Bogotá, entre otras cosas, esto debido a la casi apertura total económica que se ha venido dando. Si bien no se puede hablar de rebrotes, sí de nuevos brotes, incluso a personas que nunca habían sido diagnosticadas. También ha dicho la alcaldesa de Bogotá que se esperaría que este segundo y tercer pico sea incluso mucho menos fuerte que el que ya se dio, recordemos, en julio y agosto. Y un dato que llama la atención y es que en esta ocasión las personas infectadas ya no serán adultos mayores, sino población incluso más joven. Según las proyecciones del distrito, Bogotá inevitablemente atravesará por dos nuevos picos u olas de contagio de la siguiente manera. La más próxima tendría lugar entre finales de este mes de octubre y principios de noviembre. Y la otra, que será el resultado de las fiestas navideñas por los reencuentros familiares que se prevén para esos días. Ese brote se espera para el mes de febrero del próximo año. Se van a infectar personas que no lo hicieron en la primera y si hay una tercera, que puede ser ya para el 2021 hacia febrero, se van a infectar los que no lo hicieron ni en la primera oleada ni en la segunda oleada. Esto es normal en las pandemias. Recomendaciones, no bajar la guardia. La mejor vacuna en este momento es el tapabocas. Precisamente en los últimos días la alcaldesa Claudia López llamó la atención sobre el incremento de casos activos en la capital. En esta gráfica se puede observar cómo desde el 30 de septiembre empezó a darse esta tendencia de manera moderada pero evidente y que solo alcanzó una caída este lunes con 25.042 casos activos. La alcaldía cerró las puertas a cualquier posibilidad de reapertura, al menos por este año, de espacios como bares, discotecas, conciertos o eventos masivos en espacios cerrados. Hoy sabemos que el virus se puede transmitir por aerosol en periodos, en espacios, perdón, en donde especialmente están poco ventilados. Hoy sabemos que el virus puede permanecer en la piel entre casi ocho y diez horas. Y también sabemos que para desactivar el virus en la piel y en cualquier superficie, el alcohol. El escenario epidemiológico que proyecta el distrito señala que para el 30 de octubre, cuando ya estemos iniciando el segundo pico de la pandemia, la ciudad podría tener un estimado de 37.193 personas con síntomas leves y moderados, 3.488 hospitalizados, 994 personas en unidades de cuidado intensivo, lo que de ninguna manera sobrepasa la capacidad instalada, 10.767 fallecidos y 2.852.171 personas recuperadas. ¿Pero de dónde salen estas proyecciones? Desde el inicio de la pandemia, el distrito ha barajado varios escenarios. Este que estamos señalando que sería el número tres en Bogotá es el que indica que habría al menos una proyección de 80% de personas en calle elaborando y algunas empresas con medidas y con horarios de autoprotección y por supuesto de distanciamiento e ingreso a las empresas. Información desde el norte de Bogotá, Angie Camacho, Noticias Caracol.